Muchas gracias a todos ustedes, chicos, chicas que hoy día nos dan un motivo de alegría y de orgullo de ser peruano. Y a todos los dirigentes, entrenadores, a todos los funcionarios que detrás del equipo están ahí trabajando para que las cosas vayan bien, resolviendo cada detalle, cada problema que se presenta en este tipo de eventos. Gracias a todos. Gracias a todos. Y creo que este es un buen ejemplo de jóvenes deportistas, en su mayoría colegiales, algunos que ya están probablemente en los primeros años de universidad, que nos demuestran que dentro de todos los problemas que vivimos en el país, como en toda familia, siempre hay esos días soleados, esas mañanas alegres que nos motivan a seguir trabajando. Y qué mejor, que lo hagan los más jóvenes. Y que esto aprendamos todos los deportistas senior, los llamados profesionales, que vean la entrega, la mística de nuestros jóvenes. Esto me hace pensar que si seguimos avanzando con ustedes, el Perú puede tener una buena performance para las Olimpiadas del 2016, Brasil, y los Panamericanos en el 2019, en Perú. Así que creo que este es un buen inicio para los siguientes certámenes que se vienen a nivel internacional. Sabemos, como país, que contamos con ustedes, con sus entrenadores, como Juan José Oré, vieja gloria del fútbol, y con todos ustedes, sus dirigentes, también deportistas calificados. Así que, mi mensaje iría por el lado de que muchas gracias por darnos este triunfo. Permítanos a nosotros compartir esa medalla, que ustedes se la llevan, pero que para nosotros somos medalleros, somos campeones mundiales en el fútbol. Algo que no hicimos, ni siquiera participamos en el Mundial de Brasil, ustedes han cambiado las cosas. Y lo mismo para los otros deportes, como el judo, el badminton, vela, las carreras de resistencia, y tantas otras disciplinas en las cuales el Perú va avanzando con sus jóvenes valores. Este triunfo también va, como lo ha dicho Jaime, nuestro Ministro de Educación, va a las familias. Porque detrás de cada uno está un padre y una madre que están sacrificando. O sea, ayer hemos estado viendo en los noticieros historias de algunos de ustedes, en los cuales la madre está trabajando, dándole su pasaje para que su hijo vaya a entrenar al fútbol, o vaya a dar algo más que lo que le exige el colegio. El deporte también tiene que ir de la mano con la educación. Un buen deportista no quiere decir que sea un mal estudiante, también tiene que ser buen estudiante. Así que esa es la otra parte del sacrificio del deportista. Porque ustedes van a dar brillos al Perú, pero el deporte dura unos cuantos años. Después vienen nuevas generaciones. Pero lo que ustedes cultiven en la cabeza, en el cerebro, eso les va a durar toda la vida. Es por eso que aprendan ustedes de los aciertos y de los errores de los otros deportistas. Que ustedes ya van viendo cómo se van desenvolviendo en la vida. Ayer escuché a un joven que decía yo, ¿cuál es mi aspiración? Ir a jugar a España. Está bien, pero no te olvides de tu carrera. Sé ingeniero, sé doctor, sé dentista, no te olvides de tu carrera. Y lo otro es que el peso de la gloria. Hoy día son campeones o medallas de oro, de plata, de bronce. Y eso trae también el peso de la gloria. A uno de ustedes les decía, acostúmbrate a los fotógrafos. Pero si no saben llevar la vida con equilibrio, creen que ya alcanzaron la cima y pretenden volar solitos, se van a caer. Esto es solo el principio. Todo dependerá de ustedes de terminar como deportistas exitosos en el mundo o terminar en una situación poco importante en algún equipo, en algún torneo. Todo depende de ustedes. Lo que hoy día han conseguido, si ustedes no continúan entrenando, el próximo año ya no lo van a poder hacer. Porque todos se entrenan. Y los que quedaron en segundo o tercer lugar o quedaron más atrás, quieren sacarse el clavo en la siguiente competencia. Entonces, esto involucra responsabilidad, involucra que mantengan este ritmo de entrenamiento, involucra a sus entrenadores, soltarlos un poquito, pero después nuevamente ajustarlos para que entren en el ritmo del entrenamiento y no pierdan este training. Y además, involucra que una vez que terminen el colegio, sigan educación superior. Es todo un sacrificio lo que están haciendo ustedes. Jugar fulbito, podemos jugar nosotros, yo juego fulbito a veces, pero la vez pasada me lesioné la rodilla. Pero jugar como ustedes implica ya disciplina, implica dedicarle horas. Dominar la vela en el mar, uno lo puede hacer como deporte, pero de manera competitiva requiere técnica, requiere conocimientos, requiere disciplina, levantarse temprano, entre otras cosas. Y cada uno de los deportes que ustedes practican. Por eso, ustedes son profesionales, son deportistas de alto rendimiento. Cualquiera no es deportista de alto rendimiento. Y por eso estamos acá, celebrando a ustedes y celebrando para el país este triunfo. Esto que nos ayuda, nos motiva a avanzar más. Y decirles también a ustedes de que el deporte forma valores. Y el ser un deportista de la categoría y de la importancia que han conseguido ustedes ahora, involucra también ser buenos hijos. Agradecidos con sus padres, con sus madres, y con toda la dirigencia que detrás de ustedes está tratando de apoyarlos. Y por qué no también con la hinchada, cuánta gente se ha alegrado viendo estos partidos. Ustedes nos han dado alegría. Así que lo único que pedimos nosotros, que lo vemos ustedes y sentimos esa alegría, es que nos sigan dando más alegrías, no tristezas. Así que sigan adelante, haciendo buen deporte, compitiendo con valores, con caballerosidad, y también siendo buenos estudiantes. Eso es lo que yo les pido. Y que, aunque sea reiterativo, disculpen, pero les salgo como padre, aprendan de los mayores. Porque se pueden hacer, se puede empezar rápido y depende de cómo terminen también. Porque si se van a ir al tema del trago, la diversión, etc., pueden terminar mal, se puede acabar una carrera. Así que, con responsabilidad, ustedes han empezado con buen pie, lo que es la práctica de los deportes. Hoy día son motivo de orgullo, son noticia mundial. Así que, manténganse así. Eso es muy difícil, pero yo sé que con convicción, como la tienen ustedes, lo van a lograr. Y sé que de aquí van a salir muchas glorias que nos van a permitir sentirnos orgullosos por más años de los buenos deportistas que podemos tener también en nuestro Perú. Así que, muchas gracias a todos ustedes y les pido un fuerte aplauso para nuestros deportistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.